Muy buenos días, muchachos. El día de hoy en actitud verbal vamos a ver y vamos a continuar ejercitando sobre los sinónimos, ¿OK? Sobre los sinónimos. Recordar siempre, sí, que nos toca sinónimos, antónimos, parónimos, ¿No? Tener un diccionario a la mano para poder realizar la siguiente, ¿No? Los siguientes ejercicios, ¿OK? Ya sabíamos que el sinónimo es la palabra que tiene el mismo significado, ¿OK? Marca con una X el sinónimo de las siguientes palabras, ¿OK? Vamos, yo le voy a hacer una bolita, no le voy a hacer una X, ¿OK? Vamos a ver el sinónimo de donar, el sinónimo de donar es dar, recibir, y regalar, muy bien, regalar, ¿OK? Ese vendría a ser el sinónimo, eso vendría a ser el sinónimo de donar, ¿OK? El sinónimo de donar. Vamos a, vamos a copiar para hacer el siguiente, ¿OK? Ya tenemos aquí el segundo. De costoso, a ver, ¿Quién me dice? De costoso, costoso, muchachos, costoso, costoso, de costoso, ¿OK? De costoso vendría a ser caro, dependioso, gravoso, valioso, caro, caro, ya, tenemos ahí el que dice caro, ¿OK? El siguiente, mirar, mirar, observar, ciego, hablar. ¿Cuál vendría a ser entonces de mirar, observar, observar? Ok, el sinónimo de saltar. A ver, de saltar tenemos caminar, correr, brincar. ¿Cuál respuesta sería la mejor o la que concuerda con saltar? Me vendría a ser brincar, muy bien, brincar. Ahora tenemos el sinónimo de caminar, caminar, andar, saltar, brincar. De caminar, sinónimo andar, OK, andar. Muy bien, muchachos. De celebrar, festejar, aplaudir, llorar. ¿Cuál se me semeja mucho mejor con la primera de celebrar? Es, muy bien, festejar, festejar. Muy bien. De pelea, amistad, gritar, gresca. Amistad, gritar, gresca. No puede ser amistad, porque vendría a ser antónimo, gritar tampoco, entonces vendría a ser gresca. Gresca es igual a pelea. De mentira, engaño, verdad o maldad. De mentira vendría a ser engaño. Muy bien. Y por último, aquí tenemos de sinónimo de decir. Verso, escritura, hablar, decir, vendría a ser hablar. OK, habla. Muy bien. OK, ya lo tenemos todo firme. Vamos a la siguiente diapositiva. OK, un poquito ya, vamos a subir un poquito el nivel. Atemorizar, ¿no? Sinónimo de atemorizar. OK, de atemorizar. Ya de atemorizar. Para atemorizarte tendría que asustarte. Y si tengo que asustarte tendría que aterrar, muy bien. De atemorizar, aterrar. OK, aterrar. OK, tenemos el sinónimo de raudo, ¿no? De raudo. De raudo. Veloz podría ser rápido. Claro, raudo es rápido. OK. Sisma, pero con C. Sisma. Sisma. Sisma podría ser división, separación, ¿no? No, ruptura. División, muy bien. OK, división. Compacto. A ver, buscamos compacto. Compacto. Compacto, denso, macizo, apretado. 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 Por aquí lo tenemos. OK. Apretado. Muy bien. De frágil. De frágil. Ahora. De frágil. Quebradizo. Inconsistente. Inconsistente. Invulnerable. Precario. Débil. Delicado. OK. De débil. Delicado. Delicado. De amar. Sinónimo de amar. De amar. Querer. Ya. Ah. Podría ser ese. OK. Muy bien. De amar es querer. De enfado. Qué fácil. Si estás enfadado, estás enojado. Uy. Perdón. Enojado. 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 De animar. De animar. Alentar. Desanimar. Mover. Abandonar. Confrontar. No. Es alentar. Y por último, muchachos, de subir. ¿Cuándo vendría a ser de subir? Vendría a ser trepar. OK. Trepar. Muy bien, muchachos. Eso sería todo por el repaso del sinónimo del día de hoy. Y en la plataforma te dejo la tarea para que sigas practicando los sinónimos. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos, muchachos. Dejo de compartir. Nos vemos, muchachos. Cuídense.